Ecologistas de Elegido de Cordón Grande, impulsores del proyecto Guerrero Jaguar, celebraron que dicho proyecto ganó el concurso por amor a México, impulsado por la empresa automotriz Volkswagen. Dicho proyecto en la recta final le ganó a su similar de la mariposa Monarca. En entrevista a Marberia Rodríguez Núñez y Cesario Ramírez Jaimes, tesorero de Elegido de Cordón Grande, mencionaron que aunque la empresa no les ha notificado el triunfo, para ellos representa el esfuerzo de muchas personas que se encargaron de promocionar el proyecto a través de las redes sociales, que derivó en que en las últimas horas el proyecto Guerrero Jaguar ganara con un margen de más de 400 votos. En ese sentido, la joven ecologista dijo que este proyecto no solo fue votado en este continente, sino en otras partes del mundo que dieron más fuerza a esta convocatoria. Bueno, pues ayer a las 12 de la noche cerraron las votaciones. El jaguar tuvo a favor alrededor de 29.200 votos y la monarca 27.400 votos. Entonces, pues si tenemos votos a favor, pues es agradecer a ustedes, a los medios de comunicación, a todos los medios de comunicación por su apoyo y a todas las personas que nos estuvieron apoyando, la verdad, con sus votos. Sería pues básicamente a todo el continente, ¿no? Porque realmente estuvieron apoyando de varios países y varios estados de aquí, de México y países de América. Estuvo reñida la competencia porque en algunas ocasiones la mariposa monarca iba arriba. Pero siempre la alcanzaron y hasta el final ganaron. Sí, sí, en varias ocasiones, o sea, la monarca sin duda fue una gran competencia. Sabemos que es un proyecto también de suma importancia y realmente si era así, pues en ocasiones teníamos hasta 200, 2.000 votos arriba de la monarca y de pronto se disparaban igual los votos del proyecto jaguar. Sí, efectivamente la monarca siempre ha tenido, ahora sí que más difusión, se ha conocido bastante, se ha estado trabajando de años ya con el proyecto de la monarca, debido pues que es una especie migratoria, pues sabemos, involucra a otros países también, entonces sí ha tenido más difusión, pero con el apoyo de la gente la verdad se logró ganar y se dio a conocer bastante nuestro proyecto, que era pues hace, ¿qué será? Pues un mes era un proyecto que solo conocíamos nosotros, ¿no? Los que estamos involucrados directamente con el proyecto. Y ahora se dio a conocer a nivel nacional e internacional también, o sea. Sí, ahora viene la parte del premio, sabemos que es una cantidad de dinero, ¿cómo se los van a entregar? ¿Va a haber algún evento o no sé qué forma de entrega van a tener y cómo lo van a conservar, sobre todo cómo lo van a aplicar y a que la gente se vea a la transparencia? Pues cómo lo van a aplicar. Sí, este, la verdad de, sobre cómo se va a entregar el premio no tenemos mucho conocimiento, eso el biólogo Fernando, que es el director del proyecto, pues es el que se está comunicando directamente con la Volkswagen. Seguramente se va a hacer algún evento y se va, se va a hacer, este, me imagino que simbólico, ¿no? La entrega del premio y precisamente, pues, este premio es para consolidar el proyecto. Realmente se ha estado trabajando y todo, no se ha tenido la inversión para, para lograr hacer, pues, más grande el proyecto, pero con esto nos, nos va a ayudar a, a este, a seguir trabajando y a consolidar realmente. Bien, eh, ¿qué, cuáles son las zonas que abarca donde habita el jaguar aquí, sobre todo en parte del municipio de Tecpan y en otros municipios, cómo? Este, pues, se mueve sobre el filo mayor, este, abarca todo el filo mayor. En la zona de aquí de Tecpan, eh, están involucrados directamente a tres ejidos. Es el ejido de Cordón Grande, Platanillo y Las Humedades. Son esos tres ejidos y también, este, se mueve en algunas otras comunidades. En Fresnos de Puerto Rico, que, que sabemos que es de, ya Tierra Caliente, este, se mueven cuatro cruces también. Eh, y también ellos se van a, se van a incluir, pues, en el, en el corredor. Cordón, como, como ejido, ha destinado alrededor de ocho mil hectáreas para, para este corredor biológico del jaguar. Aún faltan las, las áreas que van a destinar los otros ejidos. Y en, en la Sierra de Atoyac también se está trabajando ya para consolidar un corredor. ¿En qué consiste este corredor? ¿Qué es lo que se va a tener? ¿Va a ver algunas, no sé qué, qué es lo que, en qué consiste este cuidado? Consiste en, destinar a áreas voluntariamente a la conservación por parte de los ejidos. Y, este, pues, está realizando monitoreos, ¿no? Es, bueno, es conservar el lugar, la biodiversidad, tanto especies de flora como de fauna, de la parte alta. Bueno, pues, oficialmente, la Volkswagen, eh, va a dar a conocer los resultados el día 20 de agosto. Es cuando la Volkswagen dice qué proyecto fue el ganador. Hasta el momento no sabemos, él no ha emitido ningún, este, resultado. Lo emite hasta el 20, pero como vimos las votaciones, pues, pensamos que, que realmente va a ganar el jaguar. Pues, las votaciones así quedaron. Este, y la entrega del premio, pues, sería posterior. No, pues, me siento muy contento y muy agradecido con toda la gente que nos apoyó, con todo, pues, realmente con todo el municipio, primeramente. Después, con el estado y más estados que nos apoyaron y creo que hasta otros países también nos apoyaron. Así que, mis agradecimientos para todos ellos. ¿Cómo van a participar ustedes como ejidos aquí con, con este, este proyecto? Pues, estamos participando con parte de, con, este, aportar la más, la mayoría del, del corredor del jaguar, que es casi la mitad del ejido. Ya decía, Marbe, este, son ocho mil hectáreas que estamos destinando para el corredor del jaguar. Y abarca la parte alta, casi de orilla a orilla en el ejido. Entonces, por eso se hacen ocho mil, es la mitad más o menos elegido. Muy bien, entonces, sobre todo, por lo pronto, hacerle también el llamado a las, a las personas, de que cuiden, por, cuiden a este animal, que no lo maten. Hay gente donde come su ganado, donde come su... Sí, este, de hecho, nosotros, en el ejido también estamos en eso, pues, de que, pues, la gente también apoye, que también, pues, este, nos ayude a hacer posible el proyecto, cuidando y conservando tanto lo que es, este, el área del corredor como al, al jaguar, pues, mero, este, para que sí, pues, este, sea un proyecto, pues, que tenga éxito. Cabe señalar que la empresa Volkswagen publicó en su página oficial de Internet que los resultados los dará a conocer de manera oficial el próximo 20 de agosto.